Buenas a todos, soy Ceu y me han pasado unas coordenadas del 1825 en el cual van a quemar una ballena de 150 millones porque no peleó en el KVK Así que nada, ya sabéis que si no peleáis, seáis ballena o no, podéis acabar así Os dejo el vídeo de cómo la queman y luego os dejaré qué poder tenía y las tropas que perdió ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bajaron hasta 150 y en este KvK anterior, en el último, no ha luchado. Entonces estaba en 150 y le han bajado hasta el poder que tiene ahora, 52. Le han matado, como veis, 14 millones de tropas. Y bueno, ya sabéis que si no peleáis en este juego hasta que Lili no cambie algo, os pueden quemar por no pelear porque incrementáis el poder del reino. Espero que os guste el vídeo y nos vemos en más vídeos. Hasta luego. Gracias.